Música Y recuerden que el Hip Hop es vida y arte El Hip Hop es vida y arte El Hip Hop es vida El Hip Hop es arte Hip Hop es vida y arte Nosotros somos Air From Crew Soy Hashanilus de estilo bajo Soy Enzilitos Somos todo copas Que tal yo soy Alejandro Coul Y te invito a desarmarte Nos invitamos a todos ustedes a desarmarse Te invito a desarmarte Te invitamos a desarmarte Paz en las calles